Grupo Cero Televisión Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Una mala cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido de ciega libertad Y salva, lanza y toca Que todo lo que toca De herido y fuego Danza en este compás Que viene, te desborda Te mata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ella, llena de furia Lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos De la zona genital Ella jugaba Y se divertía Y el hombre gozaba Mientras se moría Y el corazón humano No puede ir con la bestia Y el hombre acontecido Mata su corazón Mata su corazón Mata su corazón Sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar El sexo, el sexo divina porquería Muy bien, muchas gracias Habrá que repetir Porque salió torcida Es que el sexo El sexo enseguida Que no se puede controlar ¿Es el sexo o el sexo? El sex El sex Con X Aquí tenemos Y vamos a seguir La dejé Me pise los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La dejé casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza Ay, la dejé Me pise los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado O muertos queridos para conversar No alcanzaremos No alcanzaremos la imorrataria Por otra parte Y no mamá Pero llegar a los cien años No costará casi nada La dejé Me pise los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado O muertos queridos para conversar Y si se me permitirá Yo seguiré caminando Escribiendo el amor es pasado Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a rato La dejé Me pise los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor es pasado O muertos queridos para conversar Y si se me permitirá Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a rato La dejé La dejé La dejé La dejé La dejé Muy bien La dejé se me pisa los talones Muchas gracias Bienvenidas, bienvenidos al Teatrío Grupo Cero Un sábado más Ya sabéis que podéis ir compartiendo en vuestras redes Hola, muy buenas, Ángela, Jazz Compartamos, compartamos Y vamos a seguir cantando poemas de Miguel Roscarmenas Eso es una canción Creo que me las escribió Canciones Y eso es una canción Entonces la voy a poner aquí Y se llama A los sesenta y tres me divorciaré por fin A los sesenta y tres me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre, de la batalla de Arcel Me divorciaré a los sesenta y tres Del amor burgués de Heguer y Gardel Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres comienzo una carrera La del cine, de la batalla de Arcelona Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres, de la batalla de Arcelona Si a los sesenta y tres comienzo una carrera Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres, de la batalla de Arcelona Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres, de la batalla de Arcelona Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres, de la batalla de Arcelona Si a los sesenta y tres comienzo una carrera ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? A los sesenta y tres Ahí los candidatos que vayan mandando sus curritos Vamos ¿Dónde está esto? Mira que ya llegan candidatos aquí Yo, yo Cuando morías, vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando En la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Sin extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Recuerdo tus ojos A mi edad Llenos de fe Con el brillo de quien espera De la vida todo El mundo, tu familia Tus hijos por tu piel Te veo caminando Solo como una roca Mi destino En medio de tus cadilaciones En medio de tus cadilaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas Del humo y del jazmín Breve relato De tu infancia Calopando ciego En tus ambiciones Descubrí el universo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Palabras de tus palabras Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era Todo era Todo el amor Aferrado a tu manera De decir las cosas Guardando silencio Ser extranjero como vos Ser extranjero como vos Sin padre como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con otro poema de Miguelos Carmenaz Música 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 Es una voz inconfundible Música 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 Es huecos Es huecos de huecos Música 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 a otra, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado, un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras, escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí, alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí, me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer está la mente corta sus alas, el vértigo de luz, el hombre un perfume, una música junto de olvidarse, abro la boca y en un voz de su universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, aves solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último aval. La gravidad La gravidad Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Un vértigo de luz, el nombre de un perfume, una música a punto de olvidarse. Entrecoupé de silence Je cherche entre les mots ton corps Et mes vers se remplissent de tristesse Une silencieuse tristesse moribonde Aux crepillères massives où je dame Avec le précision à soupçonner L'histoire de tes corps Frêle papillon multicolore Inerte sans aile Sans ambition de voler Galée d'une plage morte Plage oubliée par la frénésie de la mer Inquiète ton désir Celui de ton corps vaillonnée Inquiète ton amour Celui de ton sexe enterré Sous le sable tranquille de la mort Où le vent ne passera plus J'ai connu Pour à ce que humaine chère A honte de bouillir A honte de bouillir Baiser ou ta bouillir Architecture de la magie Arrache du silence Ton corps va se débrouillé Pour à ce que humaine des étoiles D'où le vent Et il est une guerre de la mort A chacun des étoiles C'est-à-dire la mort La mort C'est-à-dire la mort Sous-à-dire que la mort Balbussier, Balbussier, quand il ne reste plus d'autres chemins, Balbussier, même petit à petit, comment c'est à dire, comment c'est à dire. Premièrement, un mot solitaire, après le mot viendra le souvenir, et les mots du souvenir qui nous rappellent le mot. En blanc, en blanc, plein de peur, ne pas cesser de dire. J'ai commencé à tomber, par une ruche du destin, je me voyais tomber. Parfois, je tombais comme la neige, lentement plus que tombé le véritable jeu était de voler. Parfois, voler, c'était tomber, violemment contre le néant, contre la terre, contre une femme. Faites condamnée, à mourir, traverser l'âme. J'étais libre, autant que j'ai voulu, de tant de liberté. Je me suis remplie les mains et les yeux de violentes misères. La solitude et la fin dans chaque liberté prenaient possession de mon esprit et je ruminais la liberté. Comme si la liberté était une pâture sauvage et moi, un fauveur. Liberté, inutile, liberté. Je mordais une fois de plus ce vide et sortais dans la rue. Et les marchands me regardaient d'un mauvais oeil et quelques amis me disaient « Tu es en train de maigrir et si tu continues comme ça, ça t'amènera au silence. Et un après-midi, tu mourras. » Et un après-midi, tu mourras. Moi, je l'ai regardé à bêtis sans comprendre Ils ont enveloppé mon corps dans mes vêtements délicats Comme jamais personne ne m'en avait vu Et ils se riaient les uns aux autres La liberté vivait en lui La liberté est morte La liberté vivait en lui La liberté est morte Nous sommes contents de pouvoir utiliser ces textes en français grâce à la traduction de notre amie Claire Deloupi Bravo, bravo Bravo et merci Merci Les cœurs qui connaissent l'amour La poésie nous accompagne Elle nous accompagne, c'est nous amis Comme la neige que nous avons vu tomber Sur notre cordillère Avec le marin, les condors d'oreilles Guident nos peurs Nous apportons avec nous la lèpre Celui qui ne se contamine pas Aveugle son être face au scramble De la chair Les légendaires jardins nous attendent pour étancher La poche et la soif De petites étoiles jaillissent de nos mains Et que les silencieuses m'empêchent la vie Quoi deviennent les origines Là, la lumière des étoiles est insuffisante Nous cherchons le soleil Votre destinée La voie 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 Arpoétic Faire des gestes terribles de provocation Et nous allonger doucement Sous le baffray Ils nous montreront des pierres précieuses Ils nous tendront des filets de soie sauvage Et des peaux naturels L'un d'entre nous tombera irrémédiablement Frappé par un coup de tendresse On lui pendra sûrement Une pierre précieuse au derrière Ils se diront à la dérober Ils finiront par tomber L'homme humain à ses misères Ils en verront chercher des diamants d'Afrique Des coraux de l'océan Indien Des femmes étrangères Ils nous réciteront des poèmes par haut par l'heure Ils nous montreront à la télévision Au circuit fermé Les inconvénients de la vie à l'air libre Les orages à l'air libre Peuvent assombrir pour toujours Le regard de certains enfants enchantés Ils nous parleront de l'importance de l'épargne L'Église interviendra Ils nous livreront leurs femmes En échange du silence Ils nous lanceront des fleurs Des pierres Des coups de feu Des coups de feu au cœur À la terre Mais nous 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 serons infiniment étendus Parce que notre tâche C'est d'attendre le soleil Nous pouvons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles C'est d'attendre le soleil Des coups de feu C'est d'attendre le soleil Et nous allongerons doucement Et nous allonger doucement Sur les refrains Nous sommes infiniment étendus Parce que notre tâche C'est d'attendre le soleil Nous pouvons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles De provocation Et nous allonger doucement Sur l'herbe frais Nous allonger doucement Sur l'herbe frais Nous allongerons doucement Sur l'herbe frais Nous allongerons doucement Sur l'herbe frais Nous allongerons doucement Nous allongerons doucement Une célébre frais Personne Et nous allongerons doucement Je commence par producir mes désirs, en plus de mouiller par les pluies précises de l'été. Cet été-là, où sanglant et tacitur, j'ai baisé ton nom caché entre les pierres. Des saphirs, des émeaux d'enrouer, pas le manque d'amour entourait ton corps. C'est très beau de voir, comment tu mourrais entre la planche écume de ta rage. À plus de moi-même, corps prêle, même avec mes paroles, j'ai aimé ton beauté et je t'ai sauvé. À plus de moi-même, corps prêle, même avec mes paroles, j'ai aimé ton beauté et je t'ai sauvé. T'aime et je t'ai sauvé. Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en paix. En tombant à Madrid, fuyant ma patrie, plus qu'un chemin plein d'aventures, j'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie. Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en paix. Où tout cesse d'être ce qu'il est, les non-propres sont des mots. Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mort. Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en paix. Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en paix. Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu. Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer d'un mot d'une seule syllabe. Où tout cesse d'être ce qu'il est, les non-propres sont des mots. Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mort. Et les sentiments, même violents, finissent par se broder au mort. Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en paix. Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en paix. Je ne sais rien de la magie. Merci beaucoup. Et là si que nous terminons, nous terminons. Teresa, très bon. Jean-Lou, bonsoir, Mónica, jazz. Je ne sais rien de la magie. Dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien, humano propiamente, con lo cual se puede modificar en lo natural. La vida luce en hombres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, del sorpresa, ante el hombre. Pudo el trabajo, arrancar una silla, y de la piedra las señales que forman el porvenir del hombre. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El trabajo es un don. Aunque las suciedades no sean justas, el trabajo no deja de ser un don. Bueno, entonces vamos a hacer... ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni yo sé Que harán con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero por haber Tengo vicios sencillos, quiero quedarme En mi casa, en Madrid En mis amores En mis amores En mis amores Que harán conmigo Que harán con nosotros Bueno, nosotros seguimos Mañana a partir de las cinco y pico Muchas gracias a todos A partir de las cinco y pico, ya sabéis Virginia Valdominos, el ángel gitano Aquí bailará en tiempo para bailar Con la guitarra de Kepa Ríos Y justo después Flamenco y poesía Con los poemas de Miguel Oscar Menaza En la voz de Virginia Valdominos Con la guitarra de Kepa Ríos Y a las 19 Nuestro programa Poetas despiertos en acción Así que Televisión Grupo Cero Sigue dando Sus... Sigue su rumbo Sigue su rumbo Adelante Adelante Grupo Cero Televisión Seguimos Muchísimas gracias a todos Y volvemos la semana que viene Un beso Muchas gracias Chao, chao, chao Adiós Chao